Pues no sé, la verdad es que no pensaba que fuéramos a encontrarnos dentro de la misma etiqueta de generación, porque como dentro de lo poético no hemos acabado, salvo en algunas miradas, o sea, por ejemplo, para mí sí que entre el 74 y el 90 sí que entiendo que podríamos estar ahí las dos, sino me imagino que fuéramos a estar en la misma, que no haya tanta diferencia de edad. Sí, realmente la definición de edad de lo millennial es muy relativa, porque yo conozco gente de finales de los 70 que técnicamente no entrarían en lo millennial con los que tengo mucha más afinidad que a lo mejor gente del 90, yo soy del 90, y luego también me pasa que tengo relaciones con gente ya cerca del 2000, gente que tiene ahora 16, 17 años, poetas jóvenes, o gente que conozco de diversos, de Twitter y del mundo del periodismo y tal, con la que tengo también mucha más afinidad que con gente que está más en mi franja de edad. Entonces es curioso cómo yo creo que todavía queda mucho para definir qué es realmente lo millennial, porque todavía hay márgenes por arriba y por abajo en los que se supone que no son de nuestra generación, cuando en realidad sí creo que lo son y sí creo que están ayudando a conformar lo que podrá definirnos. A mí me ocurría que de hecho hasta hace muy poco tiempo yo no creía que fuera millennial, como la franja de edad no acaba de estar definida y tanto la clausura de lo que se supone que era la generación millennial, evidentemente no me nombraba por cómo nos definen, yo asumía que no era millennial y me sorprendió mucho enterarme hace muy poco y de repente es ese extrañamiento de cómo puedo estar perteneciendo algo que nunca me ha parecido, cómo puedes formar parte de una generación y no saberlo. Bueno, también creo que es algo que es una etiqueta que se nos ha impuesto igualmente. Creo que realmente no hemos empezado a hablar de lo millennial hasta que un señor mayor ha empezado a gritar contra los millennials. Es cierto que en la prensa anglosajona el término sí que se utiliza muchísimo, por ejemplo, incluso dentro de generaciones literarias como la Al-Lit y todo esto que pasó en Estados Unidos con los escritores jóvenes, con Tao Lin, que creo que es de tu edad, del 83, y tal, sí que hablaban de los escritores millennial, pero también con ese tono despectivo del que estos columnistas de ahora españoles se refieren a la generación. Creo que es una etiqueta que se ha usado más desde nuestro lado para reírnos de nosotros mismos, en plan, a veces, no sé, llego a la oficina y le digo a un compañero de Millennial, pero más de broma, porque sabemos que realmente lo que nos une no es esa etiqueta, nos une en otras cosas, otras maneras de hacer, maneras de comunicarnos, maneras de dirigirnos entre nosotros, de hablar entre nosotros, pero esa etiqueta yo creo que es algo que se nos ha impuesto desde el lado negativo. Es un poco, a mí me parece que ahora mismo se está usando un poco como ya lo de los ninis, se dejó de decir y ahora son los millennials, los que han venido a sustituir esa etiqueta negativa con la que denominar a toda la juventud cuando es incorrecto. Bueno, porque además qué mejor que denominar de una única manera a toda la juventud, o sea, que son las etiquetas, los ninis, que me acuerdo de un texto de Laura Caselles que era ni lo que nos dicen ni lo que queríamos, ¿no? Bueno, esos son nuestros ninis y esta es la realidad que sí palpamos, que sí tocamos. Y pensaba también que en realidad esta etiqueta que viene desde fuera tampoco es gratuito, o sea, además de todo, además de que tenga este afán gerontocrático de colocarnos un techo, como si no tuviéramos ya techos encima por cómo nos han venido las circunstancias y por nuestras condiciones materiales. Además creo que no es gratuito que también tiene un componente de clase muy importante porque al fin y al cabo el poder no está en nuestra generación. Y cuanto más podamos ir bajando de ese techo de expectativas con una definición, es decir, es la gente que tiene poder la que además está diciéndole a quienes, obviamente, por cómo son las cosas, no tenemos ningún tipo de poder como franja de edad, que además no mereceríamos nunca eso, ¿no? O sea, que si vivimos continuamente escribiendo, pensando, hablando desde el yo, esto no es algo que esté definiendo mi generación ahora mismo, esto es una cosa que nos dicen, pero que no es cierta. Sí, además me hace gracia, ¿no? Como si el egoísmo o como si el ego lo hubiésemos inventado nosotros, ¿no? Es curioso eso. O como si en realidad muchas de las cosas que nos pueden achacar no fueran producto precisamente de la educación que ellos nos han dado, ¿no? Sí. Lo noto también hablando de violencias machistas, ahora veo a gente de una generación por encima de la mía, con quienes coincido en estas negociaciones para el pacto de Estado, hablando de los jóvenes, de lo mal que estén los jóvenes, ahí yo ya me quedo fuera, ¿no? Pero de lo mal que están cuando en realidad todo el aparato, todo el aparato cultural, el aparato educativo que adquieren esos jóvenes, no lo han generado los jóvenes, sino que les ha sido dado y lo que están representando y lo que están ejerciendo y lo que están haciendo, es todo lo de esa generación anterior, con la que creo que por choque generacional estamos destinadas a entendernos quizás menos que con la generación de nuestras abuelas, por ejemplo. Sí, esto es curioso. Me llamaron para un programa de televisión española, un debate sobre feminismo y... Bueno, la palabra feminismo creo que no aparecía por ningún lado, era sobre mujeres. Pues feminismo ahora lo decías hasta la ministra del PT, o sea que... Bueno, a lo mejor esto fue unos meses antes y luego cambió el chip, ¿no? Pero recuerdo que es lo que tú comentabas, una de las escritoras así más mayores y emblemáticas, ¿no? Decía algo así como que mi generación era la más machista y entonces el presentador, el moderador, que era un hombre evidentemente, decía, uy, sí, es algo como muy así, que además viniendo de un señor mayor era como, ¿qué? Decía, sí, sí, ahora a las chicas les gusta que les llamen putas y es como, o sea, estaban como centrando todos los problemas de género, todos los problemas del machismo que hay en este país, lo centraban en que a unas chicas les pueda gustar que les llamen putas en la cama, ¿no? Y ahí se acababa el debate, ¿no? En plan, qué pobre generación estos jóvenes que tienen chicas que dicen eso, ¿no? Es como reducirlo todo a una escena absurda y a un momento de nos limpiamos las manos, nosotros lo hicimos bien, nosotros luchamos por la igualdad y tal, pero son los que vienen los que lo están haciendo mal, ¿no? Es como, vaya solidaridad, ¿no? Y vaya idea, ¿no? Y además es muy elocuente porque es estar, o sea, culpando dos veces o responsabilizando dos veces, no solo a esa generación, que será así por generación espontánea, no porque les hayan dado unos contenidos de mierda muchas veces las generaciones anteriores, sino además el problema es el machismo porque el problema es que a ellas les gusta que les digan que son putas, por ejemplo, que a ellas no sé cuánto de documentado puede estar sin formación, pero bueno, esto sería como otro tema, ¿no? Sí, es una anécdota con la que se pretende, una anécdota que no sabemos de dónde viene y con la que se pretende resumir también a toda una, o sea, gente que nació entre el 80 y el 90 y pico, o sea, que es mucha gente en el mundo, básicamente, ¿no? Y aparte también tratar, bueno, intentar meterse también en la intimidad de esa persona, ¿no? Cada uno en la cama hace lo que le da la gana, ¿no? Y te pueden decir lo que quieras y tú puedes decir lo que quieras, ¿no? Y por eso es triplemente malicioso ese comentario porque además juega con la intimidad también, de lo que las personas quieran, tengan la edad que tengan y estén donde estén, ¿no? Fue curioso ese encuentro. La verdad es que creo que yo me acordaba hace unos años, bueno, cuando el 15M justo me pilló esa primera semana, acompañé a una persona de urgencias y esa persona que saliera, que tenía unos 15 y tal, y había gente al lado y yo me di cuenta, gente de una generación por encima de la mía, o sea, gente que podrían haber sido mis tíos, mis padres o algo así, mayores quizás, y están hablando de la gente que había acampado en Sol, no sabían que en Sisión también habíamos acampado y yo me di cuenta que en ese momento me sentía lo suficientemente segura como para hablar con un grupo de personas de otra generación a quienes yo no conocía y romper eso para hablar de política porque hasta ese momento me daba cuenta y no soy una persona impresionante introvertida que yo no me atrevía a hacer eso, o sea, que había como que les podía hablar, si hablaban de otro tema podía entrar a hablar, pero me parecía tremendamente conflictivo romper eso y curiosamente la reacción cuando les expliqué y tal lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo también en la ciudad, su reacción fue bastante más razonable, yo pensé que íbamos a chocar directamente, y estaba dispuesta a hacerlo y al contrario les interesó mucho y dije, no, bueno, es que ya está bien, que digan que los jóvenes no hacéis nada y es curioso porque ahí se rompió como uno de los estigmas que arrastrábamos y unos años después nos vuelven a decir que no, nos vuelven a decir que no tenemos compromiso, que no pensamos en nada más que en nosotras mismas, lo dicen también en la literatura mucho, que si nuestras generaciones están escribiendo siempre sobre el yo, bueno, primero, como se dice sobre el yo, yo no se hubiera escrito ya muchísimo y además es que creo que no es cierto que se utilizan muchísimo más términos colectivos porque, joder, bueno, pues algo de compromiso requiere también estar en las instituciones o al menos mucho desgaste y no somos precisamente quienes hemos entrado más jóvenes quienes nos estamos lucrando, sino al contrario, ¿no? Y es curioso como aunque haya más activismo, aunque haya gente, las manifestaciones, que a veces hay gente más joven en las manifestaciones feministas, igual en algunas muy old school no hay tanta gente joven, pero tendrían que preguntarse por qué, porque sí están yendo, entonces es curioso que no sigan intentando colocar esa etiqueta. Sí, además me pregunto también si se debe a malas lecturas desde arriba, lo que decías del yo en la literatura, creo que también se debe a una mala lectura, creo que se debe a leer en diagonal lo que escribe el joven, ves a lo mejor el yo o ves que habla de una experiencia personal en un poema determinado y ya lo estás achacando a que es egoísta, a que es egocéntrico y a que solo está hablando del mismo, ¿no? Cuando yo pienso que algunas de las escrituras del yo más potentes que hay ahora mismo, no sé, pienso en Sara Torres, que la conoces bien, que es también de Asturias, ella tiene poemas en los que habla desde el yo y es un yo feminista y es un yo que va más allá y que lucha por una causa mucho más grande, pero desde lo personal también, desde sus pasiones personales. Y entonces me pregunto si no es una mala lectura de arriba asociar el yo al ego y a que no hay nada más, a que no hay ningún discurso detrás, cuando en el yo puede haber mucha carga y mucho discurso, ¿no? De hecho, sobre todo, muchas mujeres que están escribiendo ahora han conseguido introducir el feminismo en la literatura gracias al yo también. Claro, porque tiene que ver también con la propia construcción, o sea, si quieres hacer una construcción colectiva, no la puedes hacer olvidándote de ti misma, de quién eres y sobre todo en el caso de las mujeres que escribís, que escribimos, desde esas voces conscientes, es un curro que tenemos que hacer porque la propia presencia de la voz se nos ha negado mucho. Y yo creo que por ahí, precisamente desde una lectura feminista y desde un posicionamiento feminista a esa etiqueta que nos dan desde fuera la podemos subvertir mucho, ¿no? Como se ha hecho con otras etiquetas. Sí, sí, sí. Y no sé, seguramente que tengamos que estar hablando de esto en más ocasiones porque habrá muchos señores, creo que es en el jueves, ¿no? Que los llaman polla vieja. Sí, sí, sí. Y me parece que además es como una... Sí, entre cipotudos y polla viejas. Sí, tendremos que aguantar más prosa de cipotuda en las columnas de opinión y espacios privilegiados y tendremos que aguantar también más comentarios de polla vieja, pero tendremos la suerte de estar diciéndoles también la réplica. Totalmente. Da un poco de miedo cada vez que llega el sábado y el domingo, que es cuando salen los suplementos culturales, ¿no? Ver a ver qué nos ha contado el columnista de turno. Hoy que es domingo es como a ver qué nos dice Javier Marías hoy. Bueno, pues la próxima de Javier Marías nos podemos sentar aquí también y hablar y serán un placer, o sea que muchas gracias, Ana. Igualmente.